Seguimos este monitoreo, lo que está sucediendo en el interior de la República. También en otro punto del país, nos enlazamos directamente con nuestro compañero Óscar Toledo. Óscar Toledo, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos tu departamento. ¿Cómo ha respondido ante este sismo? Buenos días, efectivamente, gracias a Dios, pues no se reporta ningún daño de consideración que lamentar. Hasta el momento, según la evaluación que ha realizado la Conred, se reporta una pared que se ha derrumbado. Esto sobre la quinta avenida y 11 calle de la zona 4 de Santa Cruz del Quichén. También se realizan algunas evaluaciones en carreteras del departamento, en donde algunos sectores se muestran ya con bastante riesgo de que algún derrumbe pueda afectar estas importantes carreteras. Hasta el momento, pues tal y como ustedes observan en las imágenes, lo único que se reporta a este momento es el daño. Esta pared, la cual, pues sumado a la humedad de los últimos días, pudo haber provocado su colapso. También se estará realizando en los próximos minutos una evaluación a lo que es el edificio antiguo, edificio de reservas militares que se encuentra en pleno centro de Santa Cruz del Quichén, para verificar si este en su interior, al menos en el exterior, no se observa, si este en el interior pueda tener algún tipo de daño, ya que es una de las estructuras más antiguas que se encuentran en esta cabecera departamental. Por lo demás, gracias a Dios, según el reporte de los cuerpos de socorro, no se reporta ningún incidente en el departamento del Quichén a causa de este sismo. Nada más se reportan algunas personas atendidas con crisis nerviosa. Oscar Toledo, muchísimas gracias. Este es el reporte que tenemos desde el Quiché. En esta ocasión se sintió, fue bastante sensible en todo el país, precisamente. También ese es el reporte que tenemos desde el Quiché. Algunos daños, algunos daños. No hay personas heridas, solamente crisis nerviosa. Y tremendo susto el que nos llevamos todos los guatemaltecos con este fuerte sismo de 6.7 grados en la escala de Richter. La pared se derrumbó en el sector del Quiché, en Santa Cruz del Quiché, lo cual no provocó ningún tipo de heridas a ninguna de las personas que estaban en los alrededores. Solamente este daño material y algunos derrumbes, algunos derrumbes que estamos viendo en las carreteras, en algunas calles de Guatemala y también a nivel nacional. Anteriormente estábamos hablando directamente con el representante de Corred y nos explicaba que en el Atlántico varios, varios derrumbes y también algunos en el suroccidente. Hace ocho días un suismo, un fuerte sismo, sacudió San Marcos y todos los alrededores, incluyendo Retaluleu. Ahora este otro sismo sacudió el epicentro, era en Escuintla, y quedando igual Retaluleu en medio. En esta ocasión, con el sismo de hoy de 6.7 grados, se reporta una escuela con daños. Así que nos vamos a enlazar directamente con nuestro compañero de Retaluleu, que nos tendrá más información con respecto a esta situación. Estamos viendo las imágenes de una de las escuelas, precisamente bajo esta situación que se estaba viviendo. Así que nos enlazamos directamente con nuestro compañero Mario, Mario Tumín, que se encuentra allá. En estos momentos podemos ver algunos de los daños, de los daños de esta escuela en Retaluleu, que definitivamente tienen asustados al cuerpo de docentes, tienen asustados también a los alumnos por el tipo de construcción. Es una escuela ya antigua y ha provocado varios daños, rajaduras en las paredes. Así que nos enlazamos directamente con nuestro compañero Mario Tumín, quien está desde Retaluleu. Mario, buenos días. Gracias, Gabriel. Efectivamente, queremos comentarles de que ya autoridades locales y también docentes se han reunido en el salón de la Escuelita Oficial Urbana Mixta para Varones del municipio de La Cintal, en Retaluleu, a consecuencia de que se registraron algunos daños en las estructuras de este establecimiento educativo, a consecuencia del sismo registrado esta mañana, según se ha podido establecer. Ya las autoridades están afinando detalles para poder tomar cartas en el asunto y así definir qué es lo que va a suceder en este sector y también se estará realizando las verificaciones correspondientes. Los docentes hacen el llamado a las autoridades con red, ya que al delegado departamental de esta institución ni siquiera se le ha podido observar en los acontecimientos que han ocurrido en esta cabecera departamental. De igual forma, también hay temor en los comunitarios de la comunidad del Edén, esto en la aldea Candelaria Cholhuiz, del municipio de Nuevo San Carlos, siempre de esta misma jurisdicción, ya que el edificio se encuentra ya a punto de colapsar. Los daños fueron severos que ocasionó el sismo del miércoles pasado y ahora existe ese temor a que en un rato menos pensado pueda colapsar por completo. Esta es la información que tenemos del departamento de Retaluleu. Mario, estamos hablando de La Cintal, por un lado, y otro, Candelaria, estamos hablando de dos edificios separados, ¿o es el mismo? Son dos edificios separados, uno se ubica en el municipio de La Cintal y el otro instituto se ubica en la comunidad del Edén de la aldea Candelaria Cholhuiz, del municipio de Nuevo San Carlos, Retaluleu. También podemos agregar que ya cuerpos de socorro dirigen hacia lo que es el puente Carmen del Mirón, esto en el kilómetro 202 de la ruta que de Retaluleu comunica hacia el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, ya que también se habla de que en esa estructura se registraron severos daños. Mario, este edificio, este edificio donde alberga estudiantes en estos momentos, están de vacaciones de medio año, ¿cuál es la situación? ¿Sigue recibiendo clases ahí? ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué pasa con respecto a esta situación? Porque está a punto de derrumbarse, según la información que tú nos reportas. En el caso del establecimiento del municipio de La Cintal, pues ya las clases han sido suspendidas y pues el Conferge dio aviso rápidamente a los docentes y a las autoridades locales de que sufrió daños, solamente la estructura de algunas aulas en las cuales se encuentran totalmente dañadas. Ya las autoridades están afinando detalles para las medidas que se van a tomar en este recinto escolar. Es lo que refiere la aldea o la comunidad, el edén, pues también las clases ya han finalizado por el descanso escolar y pues esto se debe a que también el temor prevalece en los docentes, por lo cual hacen el llamado a las autoridades a que se hagan presentes también, ya que es una comunidad bastante alejada de la población. Ellos indican de que ninguna autoridad se ha hecho presente para poder evaluar estos daños severos. Muchísimas gracias, Mario, por este reporte, lo que está sucediendo en La Cintal y también en Candelaria. Estos dos edificios están a punto de colapsar. La saturación de los suelos debido a las lluvias, a la constante de lluvias mañana, tarde y noche, en distintos puntos del país por un lado. El sismo de hace ocho días por otro y el sismo de esta mañana ha provocado también derrumbes en distintos puntos del país. De hecho, una de las rutas más afectadas es la ruta al Atlántico, en donde ya se reportan varios derrumbes en algunos momentos y en algunos casos que está completamente obstaculizando o bloqueando el paso de dicha ruta. Precisamente para ello nos vamos a enlazar con nuestro compañero Amílcar Rodas, quien se encuentra en el punto, dándole seguimiento a Amílcar. Buenos días. Buenos días, Gabriel. Sí, después del temblor que se dio en horas de la mañana, iniciamos un recorrido por la carretera al Atlántico, específicamente sobre el kilómetro 49 al 50, donde continuamente, pues, a causa del temblor y las lluvias, se siguen dando estos pequeños derrumbes, pero ya están siendo asistidos por personal de una empresa que labora en el área, pues, está ya despejando el carril con dirección hacia la ciudad capital. Esto está formando, pues, alguna pequeña fila de vehículos, pues, está trabajando y se recomienda a los conductores tener la prudencia, pues, yendo de San Arate hacia la ciudad capital. Actualmente, pues, también estamos realizando un recorrido sobre la carretera al Atlántico con dirección hacia Guasatoya, el Progreso, donde por los trabajos que se realizan, también, pues, paraliza por media hora el tránsito. Hemos tenido el informe de Héctor Pérez, delegado de Conreda a nivel departamental, y esto nos dio a conocer que hasta el momento, pues, por parte de lo que fue el temblor, no se han presentado daños de infraestructura en viviendas de los municipios del Departamento del Progreso, pero sí también nos ha dado a conocer que el río Motagua y los ríos que pasan por el departamento han aumentado su caudal, por lo que también está siendo un llamado a las poblaciones que están cerca, cerca del paso de los ríos, tener toda la precaución en cualquier momento, pues, que vean que se está creciendo, puedan retirarse. Esto es lo que se está viviendo sobre la carretera al Atlántico en el Departamento del Progreso, sobre lo que ha sido el temblor y las lluvias que han acotado todos los días. Llueve a partir de las 4 o 5 de la tarde, inicia la lluvia, pues, continuando durante la noche, y esto genera, pues, que los suelos estén saturando y se sigan dando estos pequeños derrumbes sobre la carretera, por lo que los cuerpos de Socorro están recomendando la prudencia al conducir sobre esta ruta tan peligrosa en nuestro país. Muchísimas gracias, Amilcar Rodas. Este es el reporte desde el Atlántico y ya podemos ver los distintos derrumbes. Pero del Atlántico nos vamos ahora a otro punto, a Chimaltenango, a uno de los municipios de Chimaltenango. Estamos hablando de San Pedro, Yepocapa. San Pedro, Yepocapa es un lugar que está ubicado en un punto con bastantes montañas y, por supuesto, esto está afectando, según información que llega a nuestra sala de redacción. Tenemos unas fotografías que queremos compartir porque debido a los derrumbes, debido a la saturación de los suelos y también a las constantes lluvias y lo que ha estado sucediendo, hay casas en riesgo. Así que, señores, acá en TN23 nosotros presentamos estas fotografías, estas imágenes, como parte de un llamado de estas casas, de estas viviendas que están en riesgo. En estos momentos se nos reporta que el paso está completamente bloqueado debido a este derrumbe. Además, las casas están en peligro. Esto en San Rafael, en los alrededores de San Pedro, Yepocapa. Esta es una de las aldeas, uno de los caseríos en los alrededores de San Pedro, Yepocapa. Y agradecemos a Oscar Cos, de Canal 7, de San Pedro, Yepocapa, quien nos ha compartido estas fotografías. Vea usted, están a punto a un paso de poder caer estas fotografías. Vea, en estos momentos, el cursor o la flechita de nuestro sistema está señalando dónde está esa vivienda ubicada. Está el deslave, los suelos se han ido, toda esta parte está a punto de caer, a punto de colapsar. Hasta este momento, esta es la situación. Esto debido al temblor de esta mañana y al temblor de hace unos días, aunando también las fuertes lluvias. Y tenemos esta otra fotografía o esta otra imagen desde arriba, donde podemos ver que se ha ido con todo y láminas, con todo y láminas. Así que este llamado a las autoridades y, por supuesto, a los vecinos para que, por favor, puedan tomar cartas en el asunto.